El estratega buscará su segundo título al mando del cuadro, árabe. El director técnico de Palestino, Ivo Basay, habló este viernes en conferencia de prensa en la previa del duelo por la Supercopa ante Universidad Católica y aseguró que se enfrentarán dos equipos fuertes sobre todo en la mitad de cancha. La. Nosotros Palestino, venimos con un trajín mayor por todo lo que hemos vivido en la previa de la Libertadores, aunque ellos llevan un mediocampo que viene jugando junto. Es un equipo fuerte en el mediocampo, afirmó el técnico del Tino. Además, Basay adelantó que será un duelo complicado ya que se medirán ante el vigente campeón del torneo nacional y que ha tenido buenos resultados en este inicio de temporada. Será complicado, jugar contra el campeón vigente, que ha tenido buenos resultados en los últimos partidos que eran difíciles, puntualizó. El. Hueso. Buscará sumar su segundo título al mando de Palestino tras consagrarse como campeón de la Copa a Chile 2018. 2002 Temos.